Millonarias Pérdidas Teníamos motos y teníamos repuestos para motos también Es una pérdida incalculable y no tenemos seguro La conflagración inició a las 9 de la noche y solo pudo ser controlada hacia las 2 de la madrugada Tres de los bomberos sufrieron inconvenientes en las vías respiratorias por inhalación de humo Y uno más fue afectado con una descarga eléctrica Al parecer un cable, una línea se desprendió y no podían ingresar por eso Y por eso no podían trabajar el agua y todo esto Los propietarios creen que los productos inflamables aquí almacenados Mala corriente eléctrica retrasó la labor de los bomberos Son cosas inflamables ¿Qué sucede? Deberíamos de tener un cuerpo de bomberos que no trabajen con agua En estos casos sino con las espumas o esos químicos que utilizan para esa clase de combustible Los bomberos carecían de ello Solamente tenían agua Hoy habrá una inspección al lugar para intentar conocer las causas del incendio ¡Gracias! 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 ¡Gracias!